Polo Morín interpretará a un joven de muy malos sentimientos, pues participará en la nueva producción de Rubén Galindo, Sin Miedo a la Verdad, y él nos explica de qué se trata esta serie. Siempre he buscado hacer proyectos que no nada más se entretengan, sino que dejen algún tipo de mensaje a la sociedad. Entonces es una serie que toca temas nuevos, mucho más actuales. A mí me tocó hacer, soy invitado especial solamente del primer capítulo, y es el tema este, no sé si se acuerden, de Los Porky's, este grupo de amigos que violaron a una niña. Entonces es una historia basada en esta historia. El personaje protagónico de Sin Miedo a la Verdad busca la captura de las personas que utilizan la tecnología para dañar a la gente, y es el mismo Polo quien se ha enfrentado a este problema. Justo por eso quise entrarle a este proyecto. Desde hace un año más o menos entré yo a este proyecto, porque justo creo que no falta como conciencia en la sociedad de lo fuerte que es esto. O sea, el ciberbullying, que es igual de fuerte que el bullying normal, igual es hasta peor porque ese te sigue a todos lados. Hace unos años sufrió en carne propia la exposición de su intimidad en las redes sociales, y hoy en día eso hizo que el actor fuera más cuidadoso. Él nos explica. La verdad es que no me cuido mucho, siempre, nunca, siempre he sido muy feliz y vivo mi vida y ya, pues si algún alma malintencionada se quiere meter en mis cosas, pues a él les tocará ver, no sé, cosas súper aburridas, porque en realidad no soy tan interesante como la gente cree, porque en realidad yo siempre he sido muy transparente. No subo cosas, por ejemplo, con mi familia por respeto a, tengo dos sobrinas pequeñas y a mi hermana no le gusta que mis sobrinas salgan. Con imágenes de Enrique Núñez informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.